Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 8 al 13 dice Finalmente sé todo de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase y bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?